Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud lo mejor. Edil Departamental planteó hace un año el registro y reglamentación del trabajo de Cuidacoches en el centro de la ciudad, pero hasta el momento no obtuvo respuesta alguna del resto de los legisladores. Nosotros sí, nosotros hemos presentado esto, que es una reglamentación del trabajo de Cuidacoche. Sé que ya está en estudio de la comisión de legislación, se ha pedido información a otras juntas departamentales, sobre este mismo tema, pero todavía no vemos una, por lo menos, o por un sí, o por un no, digo, sirve o no sirve del proyecto. Lo que sí vemos es que la situación viene creciendo, esto se viene agudizando cada vez más. Vemos ciudadanos que no son de nuestro departamento ni de nuestra ciudad, que rondan los comercios del centro durante el día, pidiendo siempre una moneda a cambio de que le cuidan el coche. Y esto sigue generando un malestar en la ciudadanía que, bueno, que pide... ¿A qué corresponde a esta responsabilidad? ¿Quién regula esto? Y esto debe regularizar la intendencia, ¿no? O sea, a medida de una norma o de un decreto, debe regularizar la intendencia. Nosotros vemos que en otros departamentos esto existe. Digo, por lo menos se le da una identificación a las personas que cumplen esta tarea. Digo, que es el primer paso importante en esto, ¿no? Digo, saber quién te está enfrentando a pedir una moneda. Digo, debe estar plenamente bien identificado. Por eso es el primer paso de la reglamentación. Digo, que es el primer paso de la reglamentación.